Y ya no queda un solo rastro en esta casa Ni las paredes tienen nada que contar La oscuridad me aleja de cualquier recuerdo Aquel lugar que un día lo llamaste hogar Y no hay esquina en mi cabeza En la que tú ya no estás Mientras el ruido del silencio baila en una jaula emocional Quiero decir Que quizá ya no Lo fuiste todo, todo, todo Pero ahora todo eso pasó Entiende que no eres el único que sufre Somos el bueno, el feo, el malo y alguien más Y las heridas de la guerra son las mismas En ambos bandos nunca llegas a olvidar No hay esquina en mi cabeza En la que tú ya no estás Mientras el ruido del silencio baila en una jaula emocional Quiero decir Quiero decir Quiero decir Quiero decir Quizá ya no Quizá ya no Lo fuiste todo, 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 todo Pero ahora todo eso pasó Lo fuiste todo, todo, todo Todo, 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 todo Quizá ya no Pero ahora todo eso pasó Pasó No hay esquina en un círculo baila en una jaula emocional Quizá ya no Quizá ya no Lo fuiste todo, 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 todo Pero ahora todo eso pasó Pero ahora todo eso pasó Quiero decir Quiero decir Quiero decir Quiero decir Quiero decir Quiero decir